Dios Hoy Tira larga Pero tira larga de esas buenas al ritmo Hablaré poco Y vamos comentando Bueno, la tira larga ya sabéis que nos encanta Nos pasamos toda la semana Pensando en Que recorrido vamos a hacer Que material vamos a llevar Y como siempre Este deberá adecuarse A las condiciones de carreras que vamos a vivir Ya sabéis tíos O sea, si vamos a correr una carrera muy pistera Pues hay que hacer la tira larga En zonas de correr Si es técnica en zonas técnicas Desniveles, estudiarlo Y luego mucho es también Pues eso, el material Cuando hablamos del material Pues a mí me gusta entrenar realmente Con el material que voy a usar en carrera ¿Por qué no? Aunque lo machaquemos O sea, si habrá una razón más para comprar material nuevo En este caso concreto Nos estamos preparando Eco-Trade de París 80 kilómetros 1500 de desnivel Con lo cual nos va a tocar correr Mucho, mucho, mucho Y he elegido Unas zonas de entrenamiento Pues con senderos Bueno, a veces un poco técnicos Pero nada, es nada para asustar Lo normal es que sean muy corribles Rápidos Tendremos que ir a un ritmo sostenido Y para ello Primero haremos una carrera de 50 kilómetros Montnegre La Half 48 kilómetros Y 1600 Porque es un poquito más dura Pero bueno Bastante horrible Y como test Entonces aquí nos veis entrenando Tiradas de hasta 3 horas Esta en concreto Son una tira de 2 horas 50 Que hice Y 31 kilómetros O sea, que ya veis Que se puede sacar Una media O un poco elegante Senderos sencillos En su mayoría Pistas anchas Y donde tienes que llevar Un ritmo intenso A veces pensamos No, las ultras Claro No puedes correr tan rápido Como un 10K Es cierto No puedes correr tan rápido Como un 10K Pero ojo, ojo Con una buena gasolina Una buena alimentación Sí que se puede correr De forma Medialmente intensa Yo creo que se puede correr Un 80% Lo vamos a intentar Bueno, ya os digo O sea En estas tiradas Lo más importante Es no crearte Solo eso De que como es una tira larga Voy a ir despacio No, no, no Trabaja la intensidad Estate en esa zona Unos buenos minutazos Porque luego en carrera Te va a tocar sufrir Siempre creemos Que damos más De lo que tenemos Pero en una ultra Chaval Eres lo que entrenas Si vas más rápido De lo que entrenas Morirás Esto no es como un 10K Que haces La serie muy rápido Y luego todavía vas más rápido En carrera No, 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 no En las ultras No puedes ir más rápido De lo que entrenas Entonces Pues si queremos correr Semirápidos Pues tendremos que entrenar Semirápidos Luego ya haremos el descanso Y todo eso Entre semana Más suave Hacer muy bien La recuperación Pero ya veis Como me encanta Correr por mis zonas Esta es una Una zona bastante caliza Una montaña que da al mar Donde tenemos unos senderos Pero bueno Que son agradables Para correr Aunque tengamos alguna roquilla Me gusta más Expandirme por ahí Porque queda chulo Ya veis El material que vamos a utilizar O sea Pienso llevar un botellín De medio litro de agua Que es lo que me piden Y en el resto Toda la comida En la riñonera Pantalón corto Y la camiseta Y tengo ahí Como siempre Arriesgando a tope Para cagarla Llevo una especie De mayor ciclista Donde los vestidos traseros Llevo la manta térmica El teléfono Y el chubasquero De diez mil Entonces así No tengo que llevar mochila No vale para nada Pero bueno Ya sabéis A mi me encanta Y bueno Ya sabéis Cuando corréis por estos sitios Pues disfrutad del paisaje Pero siempre sin despistaros Porque un despiste En la montaña Pues pues Ya sabéis Aquí tenemos Mira esta zona me encanta Es una zona Que tiene un colgado ahí Muy muy guapo Bueno Es zona Paso habitual Y claro Pues aparte de estar entrando No hay que olvidar La perspectiva De que nos tenemos Que pasar bien Porque si no Te mueres Y te agobias Bueno Lo que íbamos El material Pues ya sabéis Yo voy a hacer la psicológica Que me vean en salida Y dicen Buah este tío No lleva mochila Luego no va a dar Para nada Luego será el revés Y a mí este pringado No lleva mochila Y aquí está Muerto parado Ahí veis unas zapatillas nuevas Son las Las Nike Las Pegasus de Trail Que me han molado Un mogollón O sea Para terrenos No técnicos Con poquito taco Pero súper rápidas Súper rápidas Son luego Ya sabéis que hay Transiciones al asfalto Y cuando tocas asfalto Pues a mí Por eso siempre me gusta Acabar Acabar el entreno Con unos kilómetros de asfalto Para echar el pulmón Y al llegar a casa Ya sabéis Estirar Y alimentaros bien Vale tíos Adiós